La que tal, como te va, soñaba este momento, quiero que sea perfecto Tu no sabes cuantas veces antes yo te había soñado Y es que tengo el plan perfecto para conquistarte, quiero enamorarte Y es que tengo el plan perfecto para conquistarte, quiero enamorarte Pero tengo el plan perfecto y tengo el procedimiento para conquistarla y estroparla en mis pensamientos Usted no sienta miedo y no se preocupe por saber que es lo que pasa, sustenta todo este amor que la abraza Déjese llevar, pero no me diga nada, y me voy a enamorar sin decirme una sola palabra Con éxito bajo la luna, con saborcito a cherry, sonriendo como niños, disfrutando McFlurry Y es que tengo el plan perfecto para conquistarte, quiero enamorarte Y es que tengo el plan perfecto para conquistarte, enamorarte Pero vamos a acabarnos solas donde no pasen las horas, esta noche voy a consentirte toda La tienda de rosas, bombones y cosas, bebiendo champán, haciendo cosas deliciosas La nena se planece cuando por su piel yo fluyo, la como de la mano por la calle con orgullo Seguro, estás segura porque sabe que soy suyo, si fumo se me acerca y de mi boca inhale el humo No sabes cuantas veces antes yo te había soñado baby Y es que tengo el plan perfecto para conquistarte, quiero enamorarte Y es que tengo el plan perfecto para conquistarte, quiero enamorarte, así díselo Y así díselo Y es que tengo el plan perfecto para conquistarte, enamorarte